Un centenar de cognacionales, hombres originarios de distintos estados del país y que fueron repatriados desde Laredo, Texas, en los Estados Unidos, fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa ayer lunes, informó el Instituto Nacional de Migración, a través de su cuenta de Twitter, expuso que los 102 cognacionales fueron trasladados con las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud Federal, así como hubo presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los repatriados descendieron de la aeronave asistidos por personal de migración quienes les tomaron la temperatura corporal y vigiló que portaran sus cubrebocas antes de abordar autobuses que los aguardaban en la terminal aérea de Villahermosa. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración en Balancán y Tenosique señaló que el Grupo Beta brindó el lunes orientación integral a un padre y a su menor hijo en el contexto de migración, quienes fueron trasladados a un albergue tras proporcionarle atención médica al niño quien presentaba signos de deshidratación. Noticias TVT.